Durante esta guerra, Estados Unidos desplegó a cientos y miles de soldados, además gastó millones de dólares en un intento por detener el avance comunista en el sudeste asiático. Sin embargo, la guerra se prolongó durante más de una década y finalmente Estados Unidos se retiró en 1975 sin haber cumplido sus objetivos. En este contexto, se ha afirmado que la estrategia de Estados Unidos en la guerra de Vietnam se centró en una guerra limitada, lo que significa que se intentó evitar una escalada total del conflicto y se limitó el alcance de la participación de Estados Unidos en la guerra. En este sentido, la pregunta sería, ¿es cierto, Vicente, que Estados Unidos perdió una guerra muy limitada en Vietnam y por ello perdió? Bueno, la verdad es que limitado en cuanto a medios materiales, no. Limitado en cuanto al alcance de las acciones, sí, porque en todo momento intentaron que China no se involucre en la guerra y más allá incluso la Unión Soviética. Desde ese punto sí se podría hablar de ciertas limitaciones, pero materialmente el esfuerzo norteamericano fue gigantesco. O sea, la guerra, la única limitación, digamos, estratégica, operacional que se reservaron, digamos, los norteamericanos fue el uso de armas nucleares, pero luego de eso desplegaron absolutamente todo su arsenal militar, que ya en esa época era el más importante del mundo. Te vuelvo a repetir, limitado fundamentalmente porque no querían involucrar a otras potencias como China o la Unión Soviética, pero en el campo de batalla no tuvieron límites, en absoluto. Se ha especulado que este país consideró la posibilidad de utilizar armas nucleares en Vietnam a causa de que la estrategia convencional y sus medios no rindieron los resultados esperados. Incluso algunos han sugerido que el entonces presidente Lyndon B. Johnson habría contemplado la posibilidad de usar armas nucleares en la guerra de Vietnam. Y te pregunto de esta forma, Vicente, ¿consideró Estados Unidos el uso de armas nucleares en Vietnam? Hay un libro de Nina Tannenwald que trata ampliamente el tema sobre... El libro específicamente se llama La guerra de Vietnam y el no uso de las armas nucleares en Estados Unidos desde 1945. Pero ella cita algunos casos importantes. Johnson no. Johnson no... No, no. Es más, Johnson era un convencido del no uso del arma nuclear. Sin embargo, durante su gobierno se descubrió que los jefes militares estaban armando un plan para el uso de armas nucleares tácticas en Vietnam sin el conocimiento del presidente Johnson y sin su autorización. El plan se llamó exactamente Fracture Yap. Era un plan que los militares habían elaborado para el uso intensivo de armas nucleares, específicamente tácticas, a lo largo de todo el territorio de Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, ¿no? O sea, tenían planeado una serie de ataques para poder ganar la guerra, digamos, rápidamente, ¿no? Pero Johnson no estaba enterado de ello. Johnson se entera por unas filtraciones del... No recuerdo bien si fue la prensa o algún congresista de la oposición. Y, bueno, obviamente, él detuvo todo ese asunto. En el gobierno que sí hubo la aparente intención del uso de armas nucleares fue durante el de Nixon. Nixon, que no era precisamente una paloma, consideró el uso, se hicieron los estudios, incluso se creyó, en algún momento se estableció que no valía la pena porque los objetivos en Vietnam, o sea, los que hubiesen sido atacados con armas nucleares eran demasiados y muy dispersos, hubiesen tenido... Se llegó a hacer un estudio que dijo que tendrían que usar 3.000 armas nucleares tácticas para atacar todos los objetivos que tenían que atacar. Y ni siquiera eso garantizaba el éxito, ¿no? De la misión o de ganar la guerra. Pero, aún así, Nixon estuvo varias veces, no necesariamente a punto de usarla, pero sí hubo planes al respecto, ¿no? Incluso hay una conversación muy famosa entre Nixon y Kissinger, que era su secretario de defensa, en que le dice, a ver, Kissinger le dice que podrían atacar los diques del Río Rojo, que era una línea roja en la guerra, ¿por qué? Porque el destruirlos hubiese causado inundaciones que hubiesen podido matar a mucha gente. Incluso se dice que los chinos le habían puesto como una de las líneas rojas a Estados Unidos la destrucción de esos diques. Bueno, la cosa es que en la conversación en 1972, se dice que Kissinger le dice a Nixon que una de las opciones era destruir esos diques. Entonces Nixon le pregunta cuántas muertes podría causar esto, ¿no? Y él le dice que unas 200.000. Entonces Nixon le dice, no, 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 no quiero eso, prefiero el arma nuclear. Entonces Kissinger le responde que eso sería demasiado. Y Nixon le dice algo así como que, lo que pasa es que, ¿te molesta el arma nuclear, Henry? ¿Por qué? Yo estoy pensando en grande, ¿no? Y luego hubo otra conversación, ya no con Kissinger, con un general, en la que Nixon le dice algo así como que, Vietnam del Sur puede perder la guerra, pero Estados Unidos no. Tenemos que hacer lo que sea, tenemos que demostrarle... Puede pasar lo que sea con Vietnam del Sur, pero nosotros tenemos que usar todo el poder de la nación contra ese pequeño país, refiriéndose obviamente a Vietnam del Norte, ¿no? Si es que hubo planes específicos, o sea, digamos, planes sí hubo, pero no que hayan sido trasladadas las armas o cosas por el silo, ¿no? Pero de que la opción nuclear estuvo en el tintero más de una vez durante la presidencia de Nixon, sí, sí lo estuvo, eso es confirmado, pero Johnson no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!